La edil de la Comuna 2, Claudia García, se encuentra por estos días organizando el torneo Relámpago de Microfútbol. La idea de este Relámpago de Microfútbol es con el objetivo de incentivar a mis niños, jóvenes y por qué no a los adultos, a que se vinculen a este primer campeonato Relámpago de Microfútbol, categoría Sub-11, Sub-23 y como dije ahoritica, adultos. El torneo es en dos categorías, Sub-11 y Sub-23. Bueno, la verdad, pues como es la primera vez y pues no estoy tan áuspera en este tema de cómo se realizan muy bien los campeonatos, pues por eso empiezo por esas categorías. El campeonato iniciará el próximo 6 de diciembre e irá hasta el 15 del mismo mes. La idea principal es de que arranque a partir del 6 de diciembre y culmine el 15 de diciembre. Estamos mirando las horas, pero creería que serían las horas de la tarde. El torneo se jugará en la cancha del barrio Pueblo Nuevo. Yo llamo a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 2 a que se vinculen a este campeonato. Primer Relámpago de Microfútbol va a ser en el parque principal del barrio Pueblo Nuevo, la cancha que está ahí de Microfútbol. El incentivo para estos jóvenes es que se recreen. Va a haber medallería, va a haber sus premios para el goleador, para la valla menos vencida. Se espera que participe un número cercano a los 10 equipos en ambas categorías.